Los celos en el oasis cada vez están más candentes. ¿Se recuerdan de Cristina Eustace cuando llegó Manelic y pensó que le iba a quitar a Cristian? Pues acá volvemos a revivir esos momentos, porque resulta que Lisandra ahora siente que Oana, la chica nueva, llegó a quitarle al novio. Entonces, veamos qué es lo que dice. Yo he tenido novia cubana, señores, y una cubana que no sea celosa no es cubana. Pero mira, Lisandra, señores, está un poquito preocupada. Ella dice que de repente la llegada de Oana pone en peligro su relación con Asaf. Es que a Asaf se le fueron los ojos, mi hijo, ni lo disimuló. Vean, yo lo vi. ¿Cuántas parejas ya hay aquí? De dos y medio. No es para saber, no quiero problemas y como que no. No, es que se busque problemas, se los busca porque quiere, tú tranquila. No te preocupes, te van a llegar. ¿Qué te pasa? Que la expresión de saber a lo que viene no me gustó. Todo el mundo se está dando cuenta que está para arriba de ti y tú eres el que más habla. Yo no tengo esa mentalidad, o sea... Pues no tienes la mentalidad, pero inteligente eres, o no. Bueno, si no tienes seguridad, está con la cuidad, o no. Siempre hay que hay una relación que la mujer puede hacer lo que le dé la gana, puede hablar con todos los hombres y qué sé yo, y que si yo converso con alguien o qué sé yo, no, que ya te ven mal, te ves que está. Vamos a darle paso. No quiero darte un abrazo por darte el abrazo. No, yo tampoco. Porque sí lo siento, o sea, que te lo quiero dar. Y sigo como que con la mente llena de cosas, como lo de ayer y lo de estos días. Está bien, entonces vamos a dar un tiempo. Nada, de vernos de lejos, pues, a ver si queremos seguir conociendo a nadie. Ahora resulta que Asaf tiene la culpa de los celos que tiene Lisandra por la nueva. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo en sus comentarios. Acá abajo vamos a estar leyéndolos y también vamos a estar diciendo en los próximos videos cuando seamos más populares. Así que suscríbanse. No olviden activar la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. También unirse a Telegram. Vamos a estar dejando ahí el enlace para que se puedan unir al canal y puedan ver el capítulo en vivo desde Telegram o también desde Twitch. Así que ya lo saben. ¿Quieren ver el capítulo en vivo desde Telegram o desde Twitch? Desde Twitch no tienen que descargar absolutamente nada. Así que también vamos a estar dejando el enlace en los videos para que ustedes puedan unirse a nuestro Twitch sin ningún problema o simplemente ver que ya son las 7-6 centro, buscar el último video de nuestro canal, darle clic al enlace de Twitch de ZTV Show y listo. Empiecen a ver por amor o por dinero. Yo me despido y nos vemos en el siguiente video. Chau chau.